¿A mí? Oye, soy Gabriel, el doctor Orinas, ¿qué tal estás? ¿Con quién estás hablando? A ver, te cuento, te cuento un poquito antes de que me cuentes tú. Mira, la noticia es bastante positiva porque ha bajado muchísimo. Se nota que estás comiendo menos grasa. Que yo no me he hecho ningún análisis. Es que te cuento un poco por dónde va la historia. Como ahora estamos reduciendo por visita, digamos, telefónica, porque no queremos tampoco... Dime, dime, José Carlos, dime. Que yo no me he hecho ningún análisis. Vamos a ver si es posible que entre esta semana y la próxima... Que no me he hecho ningún análisis. ¿Cómo estás tú últimamente haciendo pis? ¿Es clarito? ¿Qué color lo estás echando? Color bueno. ¿Es achampanado? Sí, achampanado, claro. Vale, pues el color achampanado significa que el colesterol está bajando. Esas son buenas noticias. Vamos a no levantar, digamos, la confianza y que tengamos que otra vez tomar las pastillas que os mandé. La clerifílica Yarica. Te podría mandar la otra que te dije el otro día, que es la cri-cri-cri-corobagura, que es una pastilla como más pequeña, pero que da un resultado bueno. Hazme el favor de no me cojas confianza, no empieces a tirar de panceta, chorizo, barbacoas, que te animas enseguida. Sí, es verdad, sí. Espérate un momentito, que tengo que hacer un mensaje aquí en el ambulatorio. A ver, atención, las personas que traigan pruebas de orina con medio bote, vale, no hace falta que traigáis garrafas de 5 litros y litros. Medio bote de los pequeños, de los que meten en los chinos. Yo se lo quito. Vale, por otra parte, ¿estás andando? Lo justo, lo justo. El sofá, la cama, la cama de sofá. Vale, suficiente. Tampoco hace falta que te ansies ahora, como hay un montón de gente que está saliendo a andar y se están haciendo casi 100 kilómetros, que tienen que llamar luego a alguien a que venga a buscarlos. Siempre con el legging este que llevas para correr. ¿Llevas legging o no? Sí, lo más gustado de estos. Eso, los que llevas toda la merienda, que se va marcando toda la merienda. Échate 15 o 20 euros ahí, por si tuvieras que volverte en la Sepulveda. Vale. Vale, por lo demás, vigílame. Cuando hagas pis, siempre mírame. Mira, la doctora Campo me acaba de mandar un mensaje que dice que estás perfecto, perfecto, pero a ver las grasas, si podemos evitarlas. Tráeme la semana que viene, si no te importa, una botella de litro de pis. Vale, vale. De orina. ¿De luchar del día o vale de varios días? Vale de varios días. Con que me pongas en una libreta, a las 11 y cuarto he ido a hacer pis. Vale. A ver si llenamos una litrona. Y con una litrona yo ya tengo aquí para tirar un mes entero. Vale. Vale. De acuerdo. Soy el doctor Gabriel Orinas. Claro, claro. Y por otra parte, tienes que escuchar a 3BT de Cadena Dial. Sabía que por ahí iba la cosa. Si es que la cosa va por ahí, porque es que si no hacemos un poquito de humor, este país se nos paraliza. Isidro Montalvo al habla. Bromitas fresquitas muy ricas. El mejor programa que existe en Cadena Dial. Atrévete. Hazme caso. Mándame una prueba de orina y te mando una taza. Vale. De acuerdo. Te dejo que tengo ahora mismo la sala de espera a tope de gente. De acuerdo. Isidro Montalvo, doctor Montalvo, un abrazo grande. Gracias por tomártelo con humor. Hasta luego, simpático. Chao, chao, chao. Muy bueno. ¿Diga? Hola, buenos días. Le llamo de la agencia tributaria de aquí de Murcia. Sí. Vamos a ver. Han presentado ustedes el borrador donde hay algo que falla en su declaración. Estamos llamando por eso, ¿eh? Pues le hice la asesoría. Bueno, fue mi marido a hacerla a la asesoría. Y... Esto fue la semana pasada cuando fueron ustedes. Sí, me comentó mi marido que es que la chica de la asesoría se le olvidó de meterme a la cría. Eh, rectificaron la de él y me dieron la cría conmigo. Es lo único, así que yo sé que los pasos... Ya, pues, la han liado, ¿eh? La han liado. ¿Por qué? La han liado porque estamos viendo aquí que ahora mismito aquí hay un problema de que usted tenía que pagar 800 euros. ¿Cuál? Y entonces ahora sale a devolver, pero es que no está bien hecha la declaración. Es que estamos llamándola por eso. Pues mira que yo no asesoría y he pagado, porque yo paso de historias con ustedes, la verdad. Pues le cuento ahora mismito, según lo que es el sueldo de su marido, más lo suyo, que usted trabaja en una tienda de decoración, más lo de la niña, es decir, le sale a pagar 1.650, ¿eh? Sí. ¿Que me sale a pagar 1.650 euros? Sí, 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 sí. Este tipo, claro, es que no hacen bien las cosas, señorita, es que no las hacen bien. Oye, ya, hombre, pero hombre, que ahora me toca a mí pagar 2.000 euros, yo no los tengo, a ver. Ya, pero bueno, pues tendrá usted que fraccionarlo. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Es decir, estamos hablando de la palabra fraude. No, 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 ya le digo yo que no, que yo no tengo nada, ni compro nada, ni mi marido tampoco, que no tenemos nada. Luego llevan ustedes, veo movimientos de tarjeta, andan ustedes sueltos, es decir, que me refiero que andan ustedes en restaurantes y lo que vemos aquí en movimientos de tarjeta, ¿eh? Bueno, pero como cualquier persona que tiene una familia y trabajan los dos y vamos de vez en cuando a comer, vamos, que no hacemos nada raro. Ya, ya, pero estamos viendo los seguimientos de la tarjeta y hay seguimientos muy repetitivos de salir a comer, ¿eh? ¿Está usted confundiendo de persona? Que yo no voy nunca a ningún... A ver, ¿me está usted vacilando? No, no, yo no le estoy vacilando, señora. Yo le puedo decir al adivinito doce restaurantes que ha ido usted en los últimos días. A ver. En el momento que llevamos una vida, donde empezamos a ir a restaurantes y que no falte ningún tercio fresquito rico, en el momento que ya empezamos a meterle a la tarjeta y la tarjeta de tanto pasarla se empieza a doblar, es porque ustedes viven bien. Y las tarjetas suyas, la de su marido y la suya, están un poco dobladas. ¿Por qué? ¿Por el calentamiento, la sobrecarga de tanta fiesta, de comer marisco, paellitas, tomaticos ricos de ahí de la zona? ¿Dónde que me ría? Pero es que me está usted dejando que no sea la misma ni que contestarle. No, usted contésteme como inspector de Hacienda. Pues yo lo único que le digo es, si usted quiere que esto se solucione, quiero que me invite usted a un arroz de marisco rico. Venga, a ver, ¿de dónde me está usted llamando? Va, venga. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día. Me cago en la madre que me parió. Claro, si es que estamos con las tarjetas que no paramos de gastar. Te voy a pasar un momentito con Hacienda. Espera. Mira, me cago en la puta. ¿Qué cabrónas soy? La madre que me parió. Dorleta, cariño, que es toda una broma de parte de tus compañeras que te quieren un montón. Gracias, voy a sentarme, me cago en la puta, ¿eh? Venga, gracias. Un besito muy grande a las dos. Venga. ¡Viva Murcia, papá! ¿Qué soy? Hola, muy buenos días, caballero. Le llamo de Peajes, de Portugal. Vamos a ver, es un problema que tuvo usted en un viaje que hizo usted a Lisboa y parece que se metió usted por una zona de peaje que está prohibido y, bueno, tuvo usted allí un problema con las personas que trabajan en el peaje y al final hay una denuncia por esto. Bueno, pues esa denuncia que la pague, derrita la cantadora, yo no voy a pagarla. El de la taquilla dijo que tenía que pagar dos peajes y yo no voy a pagar dos peajes, porque no me da la gana. Eran 60 euros, ¿verdad? Lo que tenía usted de... No, yo tenía que pagar 22 euros y él decía 60 euros. Yo a don Francisco simplemente, a ver si me entiende, yo ante todo le pido respeto al respeto, yo simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo, yo soy del departamento de impagos y simplemente quiero decirle que le vamos a embargar. Pues que me embarguen. Se lo digo para que lo sepa usted, va a recibir una carta donde peajes de España, vamos a embargarle y sobre todo porque las personas que le explicaron de que estaba usted en un sitio mal y tal... No, no, las personas que me explicaron, entonces yo voy a denunciar a esa persona. Yo entré en Lisboa y entré en un lado equivocado y al entrar en el lado equivocado yo llegué a España y le expliqué. Pues si ha entrado usted por un lado equivocado despotamente me dijo que me tenía que pagar todo el peaje y yo porque ellos quieran no voy a pagar todo el peaje. Parece ser que insultó. Entonces ahora voy a denunciarle yo a ellos. Pero parece ser que insultó también usted a la nación. Yo no falte a nadie, aparte, que insulté yo, ellos fueron los que me insultaron a mí y que le tuve que decir a mi hijo que sabe Portugal, le dije, dile que baje la voz, por favor. No, pero en portugués... Y directamente me fui a la comisaría de Portugal y me dijeron que eso no tenían que ver nada. Usted se ha hecho un delito, caballero, es decir, no tenga usted encima también tanta cara, caballero. ¿Qué delito? Que yo no he hecho ningún delito. Y te voy a decir una cosa, a mí no me falta que yo no tengo cara, el que tiene cara, el que tiene cara eres tú. No, 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 yo no tengo cara, caballero, pero es que... El que tiene cara eres tú. Es que se está poniendo usted ya que... Que no hace falta llámese a la policía, que no va a llamar a la policía. Pero si no hace falta llamar a nadie. Llámale otra vez, a ver. Dígame. No se enfade, caballero, no se enfade, se lo pido por favor. No, 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 pero es que a mí no vas a decirme que tengo yo cara, el que tiene cara eres tú. Entré en Lisboa, pagué 23 euros. Dale, venga más. Y le dije, digo, entro en Lisboa. Venga, vamos a ver, vamos a ver, caballero, si ya me lo ha explicado, pero va usted un poquito de chum norris por la vida. De chum norris. Oye, ponte tú ahora, dile, papá, que estoy, venga a llamarte y está comunicando, a ver si te lo cuenta a ti. Vale, vale. A ver si lo cogen. Es como si no supieras nada. Dime, papá. ¿Qué? Que te lo estoy llamando y estáis comunicando, tanto mamá como tú. Es que me han llamado de Portugal, de una denuncia. ¿De lo de Lisboa? ¿Ahora? Sí. Ahora. Bueno, bueno, y de cuánto, pero ¿y qué dicen ahora? No vayas de chum norris. No, es que usted es un chum norris, sí, usted. ¿Y tú de qué vas? Yo voy de que soy Isidro Montalvo y les estoy gastando una broma telefónica de parte de su hijo. ¿Qué más quiere? Muchas gracias, mamá. Me alegro mucho de que me hayas llamado. Pues un abrazo muy grande, don Francisco, y a su hijo también. Igualmente, papá. Encantado de haberte conocido por la voz. Igualmente, un abrazo muy grande, familia. Gracias. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Adiós, queridos. Chao, chao, chao. Buongía.